Música Fin de semana violento en el centro del Valle Una persona asesinada en Tuluá y dos más en Bugalagrande sumaron la cuota de homicidios en la región Varios accidentes de tránsito se registraron en el centro del departamento Andalucía, Trujillo y Tuluá registraron heridos y víctimas fatales Explosión de carro dentro del parqueadero taller causó conmoción en Tuluá Autoridades recomiendan precaución para evitar que se repita En deportes, el baloncesto tulueño, eliminatorias por los juegos departamentales Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva semana informativa en CNC Noticias Las noticias que usted quiere ver A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven gracias a Legón Telecomunicaciones y Cable Cauca No olviden seguirnos también en las redes sociales Y aquí están las noticias El fin de semana fue violento en el centro del Valle En el barrio Maracaibo se registró un homicidio La víctima fue identificada como Víctor Alfonso Tilano Castaño Quien tenía 31 años de edad y fue encontrada con heridas de arma de fuego En el barrio Maracaibo de nuestro municipio se presenta una persona lesionada con arma de fuego Es una persona de 31 años de edad Esta persona es trasladada por una ambulancia hasta un centro asistencial donde posteriormente fallece La policía investiga minuciosamente los móviles y los responsables del homicidio Que se movilizan en una motocicleta cuando se presentaron los hechos De este hecho se recolectaron entrevistas en el lugar de los hechos De una recolección también de cámaras del sector La idea es orientar este homicidio presentado en este sector de la ciudad Algunas personas hablan de algunos problemas que pudiera presentar esa persona Con algunos temas de estupefacientes Pero en toda forma vamos a ser respetuosos Y esperaremos nosotros revisar bien el caso para determinar las causas Y los móviles que se presentaron para este homicidio ocurrido acá en el municipio de Tuluá Con este hecho se eleva a 24 el número de muertes violentas registradas en Tuluá En lo que va corrido del año Hacia las 4 y 30 de la tarde el cuerpo de bomberos de Ceylan recibió el llamado de emergencia Por un accidente registrado en la vía que de San Rafael comunica a Barragán En el corregimiento de San Rafael del municipio de Tuluá Se presenta la colisión entre dos motocicletas Desafortunadamente en el lugar fallece una de las personas La otra persona es trasladada a un centro asistencial del municipio de Tuluá Y en ese momento está con pronóstico reservado El siniestro ocurrió a 500 metros de la vía Al colisionar dos motocicletas dejando sin vida en el lugar de los hechos A Héctor Marino Ospina Quien conducía a una moto marca Honda de placas LEE 45E Quien recibió un trauma cráneo encefálico severo De igual manera resultó herido Luis Fernando Cardona de 22 años Quien conducía a una motocicleta marca Honda Giro Color negra de placas TQI 10A Fue remitido a urgencias de la clínica María Ángel de Tuluá Con trauma múltiples y trauma cráneo encefálico donde fue estabilizado Las unidades de tránsito municipal llegan hasta el lugar de los hechos como tal Hacen el respectivo croquis y el levantamiento también del cuerpo Y inicia pues la investigación Hasta el momento las causas de ese accidente Es las condiciones de lluvia del sector Puede haber un exceso de velocidad Y la invasión de carril es lo que informan las unidades de tránsito Según los organismos de socorro las posibles causas serían El exceso de velocidad del herido Invasión de carril y vía en mal estado Así como la lluvia En el municipio de Trujillo se presentó un accidente de tránsito en horas de la noche Del lunes festivo en el sector conocido como La Granja Tres vehículos se vieron involucrados En el hecho se reportó el fallecimiento de la señora María Nancy León de 42 años de edad Y varias personas lesionadas que fueron trasladadas a centros hospitalarios de la región Como Javier Franco fue identificado el hombre que fue asesinado en el corregimiento de Lovero En el callejón San Felipe Zona rural plana del municipio de Búgala Grande Entre tanto en la vereda San Isidro del corregimiento de Ceylán También fue asesinado un joven de 17 años Quien recibió un disparo en la cabeza Las autoridades investigan los móviles y agresores de estos dos homicidios ocurridos en hechos aislados Y mucha atención que en las últimas horas se reportó sobre la vía Barragán-Tuluá Kilómetro 21 Un derrumbe en el sector conocido como El Bosque Se espera que sea habilitada por parte de la Alcaldía Municipal esta vía en las próximas horas El derrumbe se registró en la tarde del lunes festivo Y afectó principalmente a un vehículo transportador de leche El cual fue alcanzado por la avalancha No se presentaron heridos El derrumbe que se presentó en horas de ayer Cerca al Alto de la Italia vía Barragán-Santa Lucía Ayer se intentó mandar maquinaria en horas de la tarde Pero la máquina que se iba a desplazar para el sitio presentó algunas fallas Y en el día de hoy 5 de la mañana se desplazó maquinaria para el sector Estamos esperando en el transcurso del día se pueda liberar este paso Para que la gente pueda transcurrir normalmente La causa posible del deslizamiento serían las fuertes lluvias de los últimos días A ver, yo pienso que lo más seguro es por tema de invierno Hay situaciones que se saturan los terrenos por causa de muchas lluvias Grietas que de pronto vienen presentándose Y con la lluvia y con las correntías logran que estos desprendimientos se presenten Digamos que de alguna forma es un hecho que se presenta mucho en temporada invernal Entonces seguramente esa es la causa Sin embargo ya entraríamos a valor un poco más profundo Si hay alguna otra situación que pudiera haber afectado Y haber provocado esto Pero hasta ahora la hipótesis que manejamos es que es causa del tema de lluvias La comunidad campesina espera que la vía sea habilitada en las próximas horas En un video quedó grabado el momento preciso en el que explota el vehículo En el interior de un parqueadero y taller de la ciudad de Tuluá Veamos En el video se ve el momento en que el automóvil que se encontraba cerca de una residencia domiciliaria Arden llamas debido a una chispa que cae en el automotor Posteriormente explota una vez que el fuego alcanza el motor donde se encuentra la gasolina Afortunadamente no hubo personas heridas Veamos ahora el reporte oficial de la policía con respecto a la explosión de este vehículo En el sector del barrio San Antonio dentro de un parqueadero se presenta el incendio de un vehículo Fue necesaria la intervención por parte de bomberos Con el fin de evitar cualquier otra situación que lamentar En este hecho no se presentan personas lesionadas Ya averiguando posterior a esto manifiestan que primero que todo estaban dando energía a otro vehículo Y fuera de eso estaban trabajando con maquinaria de soldadura Lo que pudo originar una chispa que generara la explosión que muchos ciudadanos de esta parte de la ciudad Escucharon el día de ayer En vista de los hechos presentados la policía envía unas recomendaciones a la comunidad Para prevenir este tipo de casos Si es un hecho accidental que se presenta en dicho parqueadero Y aprovechamos la oportunidad también para las recomendaciones de seguridad Que se deben de tener en el momento de practicar estos arreglos en estos vehículos Y evitar tragedias en el municipio La emergencia fue atendida y superada por parte de los bomberos y la policía nacional En el municipio de Cartago la joven Viviana Rendón se encuentra desaparecida Desde el día de ayer a las 2 y 30 de la tarde La familia pide ayuda a la comunidad para que pueda brindarle información sobre su paradero Quien tenga información sobre Viviana Rendón Por favor comunicarse a la Fiscalía o a la Policía Nacional Es hora de que hagamos nuestra primera pausa para comerciales Y ya regresamos La S Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud especializados en Pediatría, Medicina Interna, Ginecobstetricia, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad Y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos A los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia Con atención 24 horas en el servicio de urgencias Y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa Para mayor información comunicarse al teléfono 231-7777 O en la página web www.hospitaltomasurib.gov.com En Óptica Italiana estamos de aniversario Cumplimos 20 años de estar mejorando la calidad visual de nuestros pacientes Así que aprovecha y ven a celebrar Con increíbles descuentos especialmente para ti En Óptica Italiana nos preocupamos por tu salud visual Por eso, contamos con un equipo altamente calificado Que brinda la mejor experiencia en la asesoría de tus lentes Corre y no te quedes sin tu examen completamente gratis Óptica Italiana, innovación y calidad ¡Feliz cumpleaños! Somos Barrios y Compañía SAS Distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes BitCola Entregamos más de 60 millones de litros al año Y generamos más de 100 empleos directos En el centro y norte del Valle del Cauca y Eje Cafetero Contáctenos en la ciudad de Tuluá Parque Industrial Bodega E10 O al correo servicioalcliente.barriosisia.com O al teléfono 225-2581 Gracias por preferir CNC Noticias Y mucha atención, un joven busca a su padre Quien según información que le han proporcionado vive en Tuluá Y espera poder encontrarlo Mi nombre es María Azulé Gallego Bando Tengo 21 años Busco a mi papá Se llama José Adrián Gallego Él vive en Tuluá La dirección es carrera 19 Número 3514 Es la que aparece en mi registro civil No sé si todavía vivo ahí El número de cédula Él es 94388670 Mi mamá se llama Mariana Rivando Torres También la estoy buscando Si de pronto alguien sabe de él Si de pronto Él logra aparecer Mi número es 313-646-0759 Les agradezco mucho Muchas gracias El fuerte temblor que sacudió a varios departamentos Del suroccidente colombiano El pasado sábado No dejó consecuencias graves En el epicentro ubicado en el municipio de Versalles Sin embargo Afectó algunas estructuras En otros municipios del Valle del Cauca El alcalde del municipio de Versalles Diego Fernando Mejía Descartó emergencias en esa localidad Tras registrarse como epicentro Con magnitud de 6 grados En la escala de Richer En nuestro municipio No han habido muertos ni heridos Y que han habido Sí un número determinado De viviendas Que se han averiado Y los organismos De socorro De nuestro municipio Han realizado una reunión Para establecer Todos y cada uno De los problemas que se presentaron Derivados de este temblor Tanto en el sector urbano Como en el sector rural Pedimos al gobierno nacional Y al gobierno departamental Que nos acompañen En este problema Que se ha suscitado hoy Con el temblor Y nos den apoyo Con materiales Para agregar Estas viviendas Que quedaron En regular estado Y necesitamos Que esta gente pobre Que se ha perjudicado Con este temblor El día de hoy Puedan ayudarles A solucionar Sus problemas Y puedan volver A tener La vivienda En buen estado Entre tanto En el municipio De Trujillo Se registraron averidas En la institución educativa Julián Trujillo También en el municipio De La Unión Se presentaron daños En viviendas En el resto Del departamento Se reportaron emergencias Y actividades de evacuación De edificios grandes En el centro De zoonosis Se realizó Una reubicación Debido A que la familia Que vivía En la residencia Tenía varias denuncias Por el mal cuidado De los animales Y el uso Del predio Para fines personales En vista De varias denuncias Que habían presentado A las personas Que estaban viviendo En el centro De zoonosis Debieron ser trasladadas A otro domicilio El traslado Se da Es por Un proceso Administrativo En la inspección De policía El cual inicia Por una solicitud Que hace La oficina jurídica A los residentes Del centro De zoonosis Por unas quejas Impuestas Por los grupos Animalistas Y por los Policías De policía ambiental Allí argumentan De que había Unos Malos tratos Con los animales Que se dejaban En custodia Del centro De zoonosis Que había Unos animales Que se perdían Se los dejaban En custodia Al otro día Llegaban Y ya no estaban Según las autoridades Las personas Que habitaban El centro De zoonosis Se encontraban Utilizando el predio El cual le pertenece Al municipio Para otras Actividades económicas Con fines personales La oficina jurídica Del municipio En vista De esto Lo que hace Es convocar A la señora Inés Y solicitarle Que de manera Voluntaria Mirara Otro predio Del municipio Para ser trasladada Ella pues Dice que no Entonces la oficina Jurídica Lo que hace Es trasladar Esa situación A la inscripción De policía Para iniciar El proceso Verbal Abreviado En donde Se ordenó El desalojo Pero posteriormente La señora Inés Incó a Dos acciones De tutela Por medio De ella Otra por la hija En donde Un juez de la república Nos dice Que sigamos Con la primer Tónica Que era El traslado De la familia A otra residencia Del municipio Y así lo hicimos Se le ofreció La vivienda De la escuela De Cienegueta En donde También la negaron Que porque Quedaba muy lejos Del lugar de estudio Del joven Rafael Que es el menor de edad Que vive con Con la señora Inés Los habitantes Interpusieron Varias acciones De tutela A nombre de cada uno De los integrantes Del núcleo familiar Que fallaron A favor del municipio Entonces ya Cuando sale La quinta tutela Sentencia de tutela Ya la inspección De policía Por medio De la secretaría De gobierno Secretaría De Bienestar Social Ministerio Público Comisaría de Familia ICBF Secretaría de Salud Vamos y hacemos Ya la orden De escalada Actualmente Otra familia Está encargada Del funcionamiento Del centro De zoonosis El Gau La Valle Realizó una jornada De prevención Durante el desarrollo Del puente festivo Dirigido a turistas Comunidad en general Y conductores Que visitaron El departamento Del Valle del Cauca Durante este fin de semana Las actividades Se desplegaron A lo largo Y ancho Del departamento Donde se beneficiaron Cerca de 2.800 personas A quienes se les entregó Información para evitar Ser víctimas De extorsión Dando a conocer La línea de emergencia 165 A nivel nacional Las 24 horas Y completamente gratuita Con el propósito De garantizar La convivencia Y seguridad ciudadana En el territorio nacional Se logró La difusión De la campaña Yo no pago Yo denuncio Mediante la entrega De volantes Las actividades Fueron desarrolladas Desde el día viernes En los peajes Y principales ejes Viales del departamento Los días sábado Y domingo Se desarrollaron Actividades preventivas En diferentes balnearios Y sitios recreativos De municipios Como Tuluá Río Frío Salónica Entre otros Actividad que genera Un impacto positivo Sirviendo como disuasión Y generando un compromiso Entre la comunidad Y la Policía Nacional La Policía Nacional Realizó la rendición De cuentas Vigencia 2018 En el departamento Del Valle del Cauca Según el informe Para esta gestión Se contó Con un presupuesto De 4.774 millones De pesos Los cuales fueron Ejecutados en un 100% Durante el año 2018 En el marco Del proceso De modernización Y transformación Institucional Fortaleciendo El acercamiento Con la comunidad La disminución De los delitos Y mejorando La convivencia De seguridad ciudadana La Policía Nacional Gracias a todos Esos esfuerzos Articulados Que viene realizando Con las diferentes Instituciones Con nuestro ejército Nacional Y demás fuerzas Del orden Ha logrado Resultados importantes Resaltar El delito Del homicidio Donde hubo Una reducción Del 11% Equivalente A 109 casos Menos Que se dejaron De registrar En la vigencia anterior Una reducción Importante Importante También Lo que tiene que ver Con la tasa A nivel nacional Y el aporte Que se hizo En el consolidado Nacional Como es el delito De homicidio De otra parte El hurto De vehículos Que incluye Motocicletas Y automotores Hubo una reducción Del 25% Un delito Que no admite Subregistro Porque el bien Es denunciado Un delito Que está alineado A la realidad De lo que viene Sucediendo Y unas cifras Que vienen Siendo Registradas Esa criminalidad Real Y que viene Siendo auditada Por los diferentes Entes de control Y la calidad Del dato Por esto Son cifras Importantes Que resaltamos También indicar Que vamos a generar Mayores esfuerzos En lo que tiene que ver El hurto de personas Como lo decía Nuestro alcalde Del municipio De Palmira Jair Ortega Zamboní Vamos a generar Mayores esfuerzos En atacar En toda su cadena Criminal El tráfico local De estupefacientes Aquellos actores Recurrentes Prolíficos O reincidentes Y también Todas Aquellas estructuras Con la aplicación Del Código Nacional De Policía y Convivencia Se realizaron 21.300 medidas Correctivas Contrarias a la convivencia En el desarrollo De las políticas Institucionales En la contención Del delito Se logró La captura De 8.233 personas Por la ocurrencia De diferentes delitos La incautación De 926 armas De fuego Incautación De mercancías Por un valor De 58.855 millones De pesos Al igual que Mercancías recuperadas Por un valor De 4.570 millones De pesos Frente a la seguridad Vial Durante la vigencia 2018 454 personas Fallecieron Y 3.184 Resultaron lesionadas En accidentes De tránsito También se registraron 23.970 denuncias Por diferentes delitos Se logró La desarticulación De 421 grupos Delincuenciales Con 1.096 personas Capturadas Y 493 Allanamientos Así mismo Se incautaron 872 equipos De telefonía celular En acciones De control A establecimientos Comerciales Donde la policía Se ha venido Fortaleciendo En su estructura En su equipamiento En su movilidad Y también En su reciprocidad De la institución Hacia el municipio Se ha incrementado El número de hombres Para fortalecer Y estabilizar Los cuadrantes En la lucha Contra el narcotráfico Se realizó La incautación De 1.423 kilogramos De cloridrato De cocaína Y sus derivados Y 41.388 kilogramos De marihuana El comando De policía Valle Llevó a cabo 122 capturas Por delitos ambientales Desarrollando Programas De orientación Vigilancia Y control En área De proteger El medio ambiente A fin de educar Y sensibilizar A los vallecaucanos En CNC Noticias Los indicadores Económicos del día De proteger Económicos del día Hacemos una nueva pausa para Comerciales y ya regresamos. Como autoridad en las empanadas, les cuento que las empanadas de Taponcho mucho sabor, pagan impuestos, no ocupan espacio público, no como ají, se lo obsequiamos con las empanadas. Venga, disfrútenlas, sin miedo a que lo capturen, en la carrera 26-2341. Mucho sabor. Mahaba, kifa, paisanos, majitos queridos, hoy no voy a hablar de arroz, voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés, México, Ocuncún, esta vez los voy a invitar a mi país, país bello, maravilloso en historia y religión, Turquía, oh, qué lindo. Consulta mis planes llamando a mi lulular al 315-536-8151. Y todo esto porque usted ya sabe quién soy yo. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. Entre los verdes cañaduzales del Valle del Cauca, emerge la mejor empresa panelera del país. Panela El Trébol, producto colombiano con sello de calidad y con tech. Bebida natural, que no le falten sus hogares. Panela El Trébol, energía para toda la vida. Continuamos con más información. La salud está enferma en nuestro país. Este es un informe especial sobre las dificultades de los pacientes y sus familiares para acceder a servicios de salud de calidad y con calidez humana, a raíz de varios hallazgos de la Superintendencia de Salud. En Colombia son 11 hospitales que, al igual que el San Jorge, están siendo sometidos a controles para evitar que se siga deteriorando el sistema de salud pública. Pues hombre, nosotros acabamos de hacer una auditoría. Ahí tenemos los hallazgos. En el debido proceso es bueno que ahora la gerente de la institución, con la Secretaría Departamental, pues nos emitan sus conceptos. En este momento yo no le podría hablar de corrupción. Tenemos unos hallazgos. Tenemos hallazgos importantes, como lo dije, técnicos, científicos. Nos preocupa un poco el tema del manejo de los insumos médicos. Encontramos ahí algunos hallazgos, algunos medicamentos vitales que no estaban en ese momento en la farmacia. Esos hallazgos, digamos, que ameritan que haya una respuesta tanto del ente territorial, del ente municipal y de la administración del hospital. Pues nosotros ahí en la contratación del personal tenemos unos hallazgos. Vamos a esperar que nos los contesten. Y la tercerización, yo no puedo decir que tercerizar sea malo per se. La descentralización, como lo he explicado, puede ser el primer paso de una privatización. Hay hospitales públicos que demuestran que no son capaces. Cuando el hospital público no es capaz de vivir solo, hay que liquidarlo. Hoy hay que contratar con el tercero. Por eso la tercerización no se puede estigmatizar. Tenemos casos puntuales en el país donde la operación es muy difícil. San Andrés, en San Andrés solo hay dos EPS y no hay una buena prestación. Lo mismo hablar del modelo. Nosotros no podemos hablar que si el modelo, puede haber modelos de integración vertical, puede existir una integración vertical en alguna región. Tengo 22 en medida de vigilancia especial. Les pusimos términos y condiciones. Ya empecé a revocar parcialmente. Creo que iniciamos la revocatoria parcial en Medimás, en Comparta, en Salud Vida, en Comeba. Hicimos revocatoria total de Confacor y voy a seguir sacando EPS que no funcionan en el país. No era una amenaza, era una advertencia. Las que no le han cumplido a los colombianos, las que no mejoraron su patrimonio, las que siguen con ese cuento de seguir haciéndole trampa a la salud, las vamos a desaparecer de Colombia. Claro, ese es un hallazgo. El hospital, la recuperación que está haciendo de cartera, solamente le está alcanzando para pagar el 100% de la nómina. Las deudas de las EPS con los centros hospitalarios son una amenaza contra la calidad de los servicios a los usuarios y que obliga a los administradores de este derecho fundamental a afrontar difíciles retos para mantener la salud a flote. Ese es el caso del Hospital Tomás Uribe de Tuluá. Bueno, creo que de todos es conocido porque no nos hemos cansado de contarlo, de anunciarlo, de defenderlo, porque hemos recurrido a todos los espacios, inclusive como son séptima del Senado. La mayor amenaza que tiene el hospital Tomás Uribe y creo que en general toda la red, no solo pública y privada del país, es la cartera. Las deudas de la EPS, esto se ha convertido en un tormento. Se buscan todos los argumentos, todas las herramientas para negar, primero que todo, el reconocimiento a la cartera, segundo, la auditoría a esa facturación que se deba, tercero, el pago, a pesar de que hay una legislación vigente que obliga a estas entidades a que paguen dentro de unos periodos. Por decir algo, la factura se erradica y es obligación de la EPS pagar a los 30 días el 50% de la factura y a los 60 días el resto de la factura ya una vez aditado. Solo este centro hospitalario espera para cobrar 55 mil millones de pesos, deuda acumulada en tres vigencias. Muy probablemente tendría los problemas normales que tiene cualquier empresa y especialmente de servicios, pero no tendría los problemas que tengo hoy. Hoy nos hace falta tecnología, hoy nos hace falta terminar las reparaciones locativas, hoy nos hace falta recursos para invertir en la capacitación de nuestros funcionarios, en lograr la acreditación, en lograr procesos de calidad y de oportunidad. El hospital, en la vigencia pasada, tuvo unos excedentes en su operación, fueron más de 7 mil 500 millones de pesos que el hospital da de Superávit, pero esto no se ve porque no hay pago. La cartera del hospital son 55 mil millones de pesos, el hospital de esos 55 mil debe aproximadamente 35 mil millones de pesos. Si supongamos que se le apliquen las grosas, de que nos pagaran toda la cartera, al hospital le quedarían unos excedentes probablemente de unos 10 mil millones de pesos que podríamos invertir en tecnología. Son muchos los señalamientos y responsabilidades que se hacen a la hora de encontrar responsables de la crisis de la salud. Uno de ellas es la corrupción. Bueno, la corrupción pienso que es un mal de la humanidad en todas las sociedades y en menor o mayor grado, pues, se presenta. Yo pienso que el problema en sí no es la corrupción, por sí. Obviamente que en espacios de desorden, en espacios de no control, en espacios donde hay desinformación, pues la corrupción campea y es el espacio propicio para que se exprese. Pero cuando hay voluntad política, que yo creo que el problema es que haya voluntad política, cuando hay voluntad política, como la ha habido en esta administración por parte de nuestra gobernadora, cuando hay un apoyo importante a la gestión de los técnicos, de los líderes que ella ha puesto en cada uno de los hospitales, pues tenemos el resultado que hoy tenemos. No solo este hospital, sino una red abierta, una red con atención oportuna, una red con calidad. Entonces, pues, pienso que no podemos escondernos bajo ese inri de la corrupción y de la corrupción. También hay que reconocer los pecados propios de la administración en términos del no conocimiento, de la falta de experiencia, de la decisión política. Pero una vez hay decisión política, una vez haya capacidad técnica, pues el resultado es evidente. El crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien. Empieza el año con pie derecho, renovando por internet tu matrícula mercantil. Hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org. Fecha límite 31 de marzo. La vía panamericana que une a los departamentos de Valle, Cauca y Nariño ha sido el lugar de la disputa entre los indígenas y el gobierno de Colombia, que tras varios días de bloqueos aún no llegan a un acuerdo. Los efectos de este bloqueo ya se sienten también en el centro del Valle del Cauca por no poder desplazar los productos al sur del país. Los taponamientos y barricadas en una de las principales vías del suroccidente del país empiezan a sentir el latigazo de la improductividad y el impacto por pérdidas millonarias. Desde ya la comunidad padece el desabastecimiento de alimentos y combustibles, situación que también afecta al centro y norte del Valle. Pues ha afectado muchísimo. La gente cree que el tema afecta solo Cauca y Nariño y en realidad nos afecta a todos los centros de Valle caucanos. Hoy en día muchas empresas del centro del Valle del Cauca, hablo del caso específico que conozco de Levapán, Colombina, la fábrica que tenemos aquí de jugos, no han podido despachar a sus clientes en el Ecuador y en otros países del hemisferio. ¿Esto en qué se está reflejando? Una disminución en ventas, en posibles recortes de personal, afecta el empleo, afecta la dinámica comercial del centro del Valle. Entonces es muy grave lo que está pasando y necesitamos que se levante rápidamente el bloqueo. Por esta arteria vial transitan diariamente cerca de 179 vehículos con una carga aproximada de 2.000 toneladas que llevan consigo mercancías como abonos, avena, manufacturas y arroz. De igual modo, por esta misma vía se transportan diariamente 124 galones en líquidos como gasolina, biodiesel, petróleo, bebidas y agua. Los fletes se han incrementado en el caso específico de algunas empresas del centro del Valle. El de Levapán, muy puntualmente lo conozco por alguien que trabaja en el interior, me decía que normalmente un flete de ellos les cuesta 7.000 dólares, por decir cualquier cosa. En este momento, debido al paro que tienen que despachar vía aérea y marítima, se incrementó a 20.000 dólares ese mismo despacho. Entonces son unos sobrecostos supremamente altos. El paro indígena ha afectado por lo menos a 500.000 vehículos de transporte de carga a nivel nacional que están retenidos en la vía y los que decidieron no salir por falta de garantías de seguridad. También ha afectado el transporte de pasajeros. El flujo disminuyó por completo, estamos bloqueados en el Cauca, no hay paso entre estos departamentos, mucha gente que iba a hacer turismo al Cabo Canariño, a salir a Ecuador, no pudo volver a salir y eso afecta toda la economía. Esto es una cadena que nos golpea a todos y que no beneficia a nadie. La Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, Colfecar, estimó que debido a los efectos negativos sobre las finanzas de los transportadores de carga y su logística, a raíz de los bloqueos que se presentan en la vía Panamericana, que une a las ciudades de Popayán y Cali, los empresarios del sector han dejado de facturar 190 millones de pesos diarios en transporte. Tulueños, tulueñas, yo soy William Peña Zahogal. Los invito a que peregrinemos el próximo 18 de abril, Jueves Santo, a la Santa Cruz de Picacho. Salimos desde la Escuela de Policía Simón Bolívar de Tuluá a las 6 de la tarde en punto. Te recomiendo traer contigo agüita para tu hidratación, tus medicamentos, tus alimentos, una sombrilla, una linterna, ropa cómoda para caminar, mucha fe y mucha devoción. En esta oportunidad pediremos a nuestro Señor Jesucristo por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros policías, por la paz de Colombia. Los esperamos el próximo 18 de abril, Jueves Santo. La Asociación de Mujeres Campesinas de Ceilán, Azocamba, ubicada en el municipio de Búgara Grande, recibió de manos de la gobernadora Dilian Francisca Toro el galardón a la mujer vallecaucana 2019, reconocimiento que le fue entregado a la señora Amalia Úsuga, representante legal de esta asociación, conformada en su mayoría por Madres Cabeza de Hogar. La labor desarrollada lleva nueve años y lideran hoy el procesamiento de harina de plátano en el centro de nuestro departamento. Y veamos precisamente la información sobre la premiación a las mujeres vallecaucanas por parte de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro. En una emotiva ceremonia, la gobernadora Dilian Francisca Toro reconoció las acciones de valiosas mujeres que contribuyen al desarrollo del departamento y que las hizo merecedoras del galardón de la mujer vallecaucana en los ámbitos político, social, científico, económico y cultural. Esta vez tenemos que premiar el esfuerzo, el empeño y la perseverancia de cinco mujeres y o entidades por salir adelante y apoyar el esfuerzo de otras mujeres para que también lo hagan. Una víctima de la violencia que a cambio de quejarse decidió ayudar a mujeres rurales en Anserma Nuevo fue la ganadora del galardón en el ámbito social. La gobernadora Dilian Francisca Toro es una mujer valiente, es una mujer que verdaderamente ha puesto la mirada en nosotras las mujeres. En el ámbito político, el galardón fue para la Asociación de Mujeres AINI que le apuesta a la productividad del territorio en la cuenca del río Naya. Dedicamos este triunfo a todas las mujeres del río por tanto dolor, tanta lucha, tanto sacrificio y que hoy nos permiten cosechar. Una académica que lucha incansable por los derechos de las mujeres, otra que en Bugalagrande encontró un aliado en el plátano para generar ingresos a decenas de familias y una maestra que a través de la danza y las rondas tradicionales del Pacífico fortalece los saberes tradicionales, también fueron destacadas. Recibo este galardón en nombre del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. Es una motivación muy bonita, me hace creer que las mujeres sí somos capaces de salir adelante. Una exaltación que nos hacen como mujeres es para decir, ustedes pueden, ustedes lo hacen bien. Durante la ceremonia de premiación donde fueron destacadas nueve mujeres por soporte a la región y la mandataria fue sorprendida con un reconocimiento, la médica Dilian Francisca Toro quiso dejarles un mensaje a las Vallecaucanas. Como legado de una mujer gobernadora, que las mujeres sintieran ese empoderamiento de los derechos, que las mujeres somos capaces, que las mujeres somos capaces de soñar, pero también de que esos sueños se hagan realidad. que ejerzamos el liderazgo que nos merecemos, somos capaces de cualquier cosa que nos propongamos emprender. Es hora de que hagamos una nueva pausa para comerciales, pero ya regresamos con toda la información deportiva. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre, El Paisita Campestre, en Andalucía. La sazón que a todos nos encanta. Almacén Todo, todo para el hogar. Somos distribuidores de Corona y muchas líneas más. Se encuentra cristalería, estufas, vajillas. Visítanos para tener el gusto de atenderlos. Almacén Todo, calle 27, número 2144, teléfono 224-2680. Ah, pensaron que no me ha ido con Ciro para San Andrés. Se volvieron, me voy. Seguridad Segal, líderes integrando servicios. Informe 950973. Celular 316-298-6844. Seguridad Segal, para su tranquilidad y con toda seguridad. Toda una organización a su servicio. Bienvenidos a la más completa información deportiva. El equipo corazón puso a palpitar los corazones de los hinchas del club tulueño con el triunfo. Dos goles por uno obtenido ante el líder, el Deportivo Pereira. En verdad que es un partido muy interesante, muy bueno. A pesar de que el Cortuloa al primer tiempo fue más bien precavido, pero supo llevar el encuentro. Ganamos afortunadamente. En verdad que es un buen triunfo para la ciudad de Tuloa y para el Cortuloa. ¿A pesar del frío vino al estadio? Sí, a pesar del clima, la gente siempre llegó al estadio, siempre vino muy buena, la occidental totalmente llena. Como se prevería por el partido, porque era un partido muy interesante, porque sabíamos que el Pereira era un buen equipo y venía de golear a Tigres. Y entonces, pues, merecía que la afición llegase aquí al estadio. No, estuvo bueno, Cortuloa le metió ganas al estadio. Ojalá siempre jugaran así, porque últimamente estaban muy quedados. Bueno, ¿cómo le pareció ese segundo tiempo? Excelente, excelente, muy bien. Oh, porque le pusieron ganas, le pusieron berraquera a todo. Muy bien, espectacular. Se empezó la era de Mayer. Ya tendríamos que despegar. Vamos para adelante, Cortuloa. Bueno, el segundo tiempo, ¿qué tal? Emocionante. Sí, todo el partido, los muchachos jugaron relativamente bien hoy. Afortunadamente, ya era hora, ya empezamos lo más de bien. No, el partido, eso es muy bueno, al menos que Cortuloa ganó mucho mejor. Ay, espectacular. Yo, yo personalmente lo digo, yo tenía fe que Cortuloa le ganaba a Pereira, porque todas las veces Pereira no pude ganarle a Cortuloa. ¿Oye? Y mejor que lo que jugó Cortuloa, más para donde. Sí. Estupendo, gracias a Dios. Ya salimos de esta mala racha y que Candelo siga por la trayectoria que viene. Y mucha suerte por la Cortuloa. Bueno, ¿qué opina del partido? Para usted, ¿quién fue el jugador estrella de hoy? Definitivamente el arquero. Hoy se lo bajó el muchacho y ojalá siga adelante. A todos los niños los invito a que vengan a ver el Cortuloa, que los vengan a celebrar, a apoyar. Y que vengamos y que no perdamos la ilusión de nuestro equipo. Hay que venir aquí a ver el Cortuloa, hay que apoyarlo porque vamos juntos por el acceso, hombre. Bueno, pues a todos los cortuleños que vengan acá al estadio, que es un ambiente familiar, que traigan al papá, a la mamá, que traigan a la abuelita, hasta al perro si pueden. Que vengan todos a animar acá, que esto es una, al fin y al cabo, es una fiesta del fútbol. Bueno, un grito guerrero para nuestras cámaras del canal CNC. ¡Cortuleños, que somos! ¡Cortuleños, que somos! Pasa una espectacular noche en nuestra lunada en Club Colonial este viernes 29 de marzo. Afiliado con FENALCO, descarga tus boletas en eventosdelagente.comfenalcovalle.com.co Y diviértete con todas las actividades que tendremos. Música en vivo, concursos, pool party y más. Recuerda tus boletas en eventosdelagente.comfenalcovalle.com.com ¡Te esperamos! Los atletas tulueños siguen preparándose para el evento más importante del año 2019, los Juegos Departamentales, en la ciudad de Buenaventura. Juan Sebastián Cañas ya ganó en los prejuegos de Palmira una medalla de oro. Ahora su siguiente reto serán los selectivos para los departamentales. Los selectivos para Juegos Departamentales, quedar de primero, no dejarme ganar de Sevilla y bajar de 55 minutos en los 10.000 metros. Según el joven atleta, se enfocan los rivales dentro de la competencia para sentirse con más confianza. La verdad, solamente antes de competir dejo, me meto en la cabeza que no me dejo, no me puedo dejar pasar de ellos. Pero de ponerme a estudiar, no, porque sé que me voy a distraer y eso me va a elevar y no me va a dejar hacer lo mejor de mí. El marchista tulueño no solo se prepara para los selectivos, sino que también ya tiene enfocado cuáles son sus metas. Ganar y darle una medalla en marcha que hace mucho tiempo no se veía en Tuluá. El deportista que representará a Tuluá está seguro que con Dios, con el trabajo de su profesor y la confianza en sí mismo, ganará la medalla ya mencionada para el municipio. La disciplina de baloncesto del Club Guerreros Tuluá disputará este miércoles la eliminatoria para los Juegos Departamentales en el Coliseo Benicio Echeverri. El entrenador tiene confianza de los trabajos y prácticas que ha hecho con sus alumnos. Hemos trabajado tanto física como mentalmente, se hayan hecho trabajos funcionales en el gimnasio Ochoa, que hemos venido trabajando fuerza explosiva y fuerza reactiva. También hemos trabajado acá trabajos de velocidad, resistencia y fuerza resistencia también. El profesor analiza cómo está el grupo para afrontar la eliminatoria de buena manera. La verdad sí los vemos en un buen nivel, tanto física como técnicamente. Los rivales ahí es Buga, que también ellos están físicamente bien, pero esperemos a ver qué pasa ese día. El partido será muy intenso, apretado y luchado por los dos lados. Esperan dar un buen rendimiento en cada compromiso que tengan que participar y hacer valer la condición de anfitrión. Y hasta aquí nuestra información deportiva. Una pausa y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! de octava número 1252 ¡Cambia ondesaritario! Del 15 al 31 de marzo, traiga su sanitario viejo y te damos un 15% de descuento como parte de pago por uno nuevo. Del 15 al 31 de marzo, en la Ferretería Ferriobras, Ferretería González de Tuluá y en Buga, Ferretería Superior y Ferretería González la 13. ¡Cambia ondesaritarios! Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír Doctor Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos En Hermes Car, contamos con flota propia de autos de todas las gamas Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia Cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car, cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-688-4650 Ahora sí, te llegó la hora de viajar a San Andrés, Cartagena o Santa Marta Con Gane, arma tu combo y elige tu viaje Juega el combo chance millonario más chance de mil pesos en adelante O doble chance de 3 mil o 2 mil pesos más un chance de mil pesos en adelante Y si tú ganas, escoge dónde quieres ir San Andrés, Cartagena o Santa Marta Adicional, gana 500 mil pesos para gastos en el viaje Sorteo 20 de marzo Deposita las colillas no ganadores en los buzones Y participa por el viaje para dos personas Todo incluido Gane, le apuesta la felicidad El gerente de la terminal de transporte de Popayán, el tulueño Iván Otruzzi Habló en CNC Noticias sobre su gestión al frente de la entidad en el departamento del Cauca La terminal de Popayán ha recibido un reconocimiento por su buena gestión y proyectos de innovación Pues hemos tratado de trabajar arduamente Hemos logrado unos importantes resultados financieros Hemos logrado las utilidades más importantes de la historia del terminal Hemos empleado o realizado diversas iniciativas que nos han generado premios Un premio por parte de la presidencia de la república, por parte de los gremios Hemos tratado de innovar y de hacer cositas importantes por la empresa Partiendo del éxito que ha tenido la terminal de Popayán El tulueño Iván Otruzzi, gerente de la terminal de transporte en el Cauca Manifestó su opinión favorable a los cambios que se proyectan en Tuluá Bien, le veo un dinamismo bien interesante Se le ven cambios, se le ven cosas muy interesantes Yo creo que la administración ha tratado de hacer cosas bonitas por Tuluá Y bueno, creo que la gente lo está reconociendo La terminal de Popayán espera ser un ejemplo de gestión para otras terminales del valle Y seguir contribuyendo al desarrollo de toda la región La empresa Vallecaucana de Aguas fue reconocida como la primera a nivel nacional Por la ejecución de su plan departamental El plan departamental de aguas que lidera Vallecaucana de Aguas Fue reconocido a nivel nacional como el primero en ejecución presupuestal Vallecaucana ejecutó el 83% de los recursos en obras de impacto social directo En aspectos como agua potable, sanamiento básico y medio ambiente En cabeza de la señora gobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro Logramos esa ejecución del 83% Esta ejecución del 83% en que se refleja Se refleja en ejecución de obras de alcantarillados, de acueductos De proyectos de residuos sólidos, de proyectos ambientales Los cuales han impactado en los 42 municipios de nuestro departamento Llevando bienestar a diferentes poblaciones Al finalizar el año, el plan de ejecución presupuestal estará terminado en su totalidad Nosotros hicimos esta ejecución Lo cual es muy muy importante para nuestro departamento Creemos que finalizando ese periodo vamos a lograr un 100% de ejecución Cabe señalar que el plan departamental de aguas del Valle del Cauca Ya había sido escogido por el viceministerio de Agua y Sanamiento Básico Como el modelo a implementarse a nivel nacional Ya que permite garantizar las fuentes de financiación De las obras para acueductos y alcantarillados La Secretaría de Educación del Valle del Cauca Aclaró algunas dudas de los docentes del departamento En reunión realizada con sus representantes Fue en el despacho de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca Donde el titular de la dependencia se reunió con directivos del sindicato De profesores a nivel regional y de algunos municipios Se abordaron diferentes temas que fueron aclarados por el funcionario Plantean que hay algunas instituciones educativas Que quedaron por fuera de la resolución de zona difícil de acceso Se les explicó que este gobierno reglamentó el tema De zonas de difícil acceso en términos procedimentales Porque esto ya está reglamentado a nivel nacional Se recalcó también la necesidad de llegar a la meta De 126 mil estudiantes matriculados en las 149 instituciones educativas De los 34 municipios no certificados Para lograr mantener la planta de docentes Entonces se les explicó a qué obedece el tema de ajuste de planta En el momento que haya que hacerlo, este gobierno por instrucciones de la gobernadora Todavía no ha realizado relaciones técnicas Estábamos esperando 31 de marzo Pues completar la matrícula de estudiantes La cual ha estado por debajo de los niveles que deberían estar Para poder mantener la planta docente Se determinó crear una mesa de trabajo Con una serie de temas para abordar en conjunto Al igual que ellos Este gobierno está interesado en mejorar la educación en el departamento Y que los niños y jóvenes Pues tengan la mejor oferta educativa Que puedan tener en términos de calidad La próxima reunión entre autoridades departamentales Integrantes del Sindicato de Educadores del Valle del Cauca Será la próxima semana Vamos ahora con más información de la Gobernación del Valle La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, me dio en un consejo de seguridad En el que participaron la fuerza pública y autoridades indígenas Frente a la explosión sucedida en un resguardo del municipio de Dagua Luego del cual se acordó que el hecho será investigado a fondo Para conocer sus causas Pero inicialmente declararon que es un lamentable accidente En el que perdieron la vida ocho personas Y cuatro más resultaron heridas Se están haciendo las investigaciones necesarias Para poder lograr identificar qué fue lo que pasó La hipótesis principal es que son muertes accidentales ¿Por qué? Porque al parecer habían explosivos en el sitio Pero no podemos decir absolutamente más nada Lo que sí se va a hacer hoy después del consejo de seguridad Es que va a haber una articulación de todos los organismos Incluyendo los internacionales Para rodear al fiscal de Dagua Y poder rápidamente esclarecer los hechos Se ha creado un grupo de tareas especiales De la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación Y en el marco de las actividades investigativas y técnicas Daremos a conocer los resultados de ella Una vez nos permitan realizar toda esa actividad Y en la medida en que avancemos al respecto Podemos determinar el origen de este incidente Que preliminarmente, como lo decía nuestra gobernadora Fue de carácter accidental Hemos organizado una comisión de Orivac, Asiva y la ONIC Para que lleguen al sitio de los hechos Para llevar una investigación en el marco de la jurisdicción especial indígena Y en cooperación y en coordinación realmente con la jurisdicción ordinaria Previo al Consejo de Seguridad, la ministra del Interior Quien se reunió con la gobernadora del Valle Lamentó lo sucedido Mientras que las autoridades indígenas Reconocieron el papel mediador de la gobernadora Es lamentable lo que ha ocurrido Porque la investigación orientada que se venían manipulando artefactos explosivos Y esto causó esa tragedia Y una vez más demuestra la necesidad de tener cordura en estas protestas Y mantener unos estándares de respeto a la vida de los demás La gobernadora ha jugado un papel importante para poner a conversar el gobierno central En el marco de la demanda de los derechos de los pueblos indígenas Y en ese sentido ella sigue jugando este papel Y nos parece muy alentador pues, o sea, este papel que está jugando la gobernadora El gobierno del Valle entregó el reporte de los cuatro heridos Que fueron trasladados al Hospital Universitario del Valle Tres de ellos son adultos, los tres están en muy malas condiciones En la unidad de cuidados intensivos Y tenemos un niño con quemaduras menores El Consejo de Seguridad definió también Medidas de garantía de seguridad y derechos para la minga indígena Prevista en la Delfina vía Buenaventura Si quieres hacer un seguimiento, una mesa de seguimiento A los diálogos que se están realizando en Cauca Pero también como lograr que las otras personas tengan Un algo operativo, como poder ellos hacer eso mismo que hemos hecho en el departamento Que hicimos un plan de desarrollo Hacemos todo el seguimiento aquí para saber que todo se está cumpliendo Y que todo se vaya cumpliendo Fue la solicitud que hizo la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro A los líderes indígenas días previos a la concentración de este domingo En el resguardo nazaquihuet en el sector La Delfina en Buenaventura El papel y el rol que está jugando la gobernadora Dilian Francisca Toro En aras de que se pueda llegar a un diálogo y a unos acuerdos y compromisos De parte del Estado y su gobierno realmente es un hecho que aplaudimos Y halagamos su papel realmente en este sentido Se calcula que al sitio llegará más de 5.000 nativos De los departamentos de Antioquia, Chocó, Quintío, Rizaralda y Valle del Cauca Exigirán al gobierno nacional el cumplimiento de acuerdos pactados años atrás En materia de vivienda, salud, educación y otros aspectos sociales Y en la implementación de los derechos legales y constitucionales Que tenemos los pueblos indígenas de Colombia La concentración se hará según los nativos de manera pacífica El gobierno departamental en una mesa de trabajo se comprometió en ayudar en la logística Yo voy a hacer las gestiones para que algunos delegados de los departamentos vengan hasta acá Para que hablen con sus representantes Y les vamos a dar apoyo logístico Todo con la condición de que pues por supuesto sea pacífico la concentración Los líderes nativos reconocieron el trabajo y apoyo Que viene ofreciendo la mandataria regional a las comunidades vulnerables La gobernación del Valle del Cauca adelanta la caracterización de la población en situación de discapacidad Y lo que se busca es poder convertir en ordenanza la política pública de discapacidad Que construyó la administración departamental en el plan de desarrollo El Valle está en voz Ya tenemos el documento borrador de lo que es la política pública de discapacidad Esta semana estuvimos reunidos con todos los enlaces del tema de discapacidad Con la finalidad de que cuando presentemos a la asamblea que va a ser alrededor de finales de marzo Nos acompañe toda la ciudadanía para que eso pueda ser realidad Y podamos tener una ordenanza convertida en la política pública de discapacidad Disponer de una información veraz sobre las personas en condición de discapacidad Permite ejecutar adecuadamente programas y proyectos en favor de esta población Sí, en Pradera llevamos registrados 1.100 personas con discapacidad Nosotros en este momento tenemos registrados a nivel nacional 1.600 personas Y continuamos en caracterización La gobernación del Valle del Cauca presentará ante la asamblea departamental La política pública de discapacidad a finales de marzo para su aprobación Y hasta aquí la presente emisión de CNC Noticias No olviden que en hora de la noche estaremos con una nueva emisión Gracias por acompañarnos y seguirnos en las redes sociales ¡Feliz tarde para todos! ¡Feliz tarde para todos!